recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que esté al tanto de todo el contenido que tenemos especialmente para ti amigos de en acción con robert sánchez es un placer inmenso compartir con ustedes nos encontramos pues en el estado de florida en los eeuu y pues tenemos la oportunidad de conversar con el galopador puertorriqueño yamir ortiz él trabaja acá en el training center llamado payson park yamir en primer lugar cómo te sientes hermano bien gracias a dios un saludo a la fanática del caribe desde temprano te vi trabajando fuertemente me gustaría saber a qué hora más o menos ustedes deben de llegar acá al training center nosotros estamos llegando a eso de las 6 para ir acomodando la silla poniéndonos red y para las seis y media entonces voy a estar de camino para la pista con los caballos ok con quién con quién trabajas con christopher clemen ok christopher clemen que es uno de los entrenadores más destacados acá uno de los mejores trainer en la grama se podría decir y alrededor de cuántos caballos ustedes trabajan al día al día nosotros galopamos alrededor de seis caballos ok que qué tan difícil es trabajar con este estilo de ejemplares porque son caballos de gran alzada que se ven con mucha fuerza no es un poco difícil hay mucho hay algunos caballitos que son un poco fuertes estamos en tiempo de los baby que también como entiendo uno tiene que estar preparado para los baby pero como entiendes le metemos mano bien bien el training center más o menos por lo que me di cuenta acá porque en los hipódromos del caribe de donde venimos los caballos trabajan en la misma pista donde van a correr pero acá es diferente acá lo preparan para correr en cuáles hipódromos acá lo preparamos por lo menos nosotros corremos en tampa way y en god trim park por ahora ok tenemos aquí chipeamos los caballos para god trim y tampa bien y el trabajo es completo o sea se le puede dar gaterazo 800 metros un trabajo igual como lo hace en el registro así aquí 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 los entrenamos completamente vamos al gay briciamos los ponemos red y para la carrera y solamente de aquí van en la mañana parten y van a correr a su al hipódromo que le toque ok ok hermano tú te graduaste en la escuela vocacional de puerto rico para vocación alítica cuántos años tienes ejerciendo la profesión aproximadamente alrededor de unos 10 11 años ya llegamos en la profesión te sientes cómodo acá trabajando me siento como me gusta tu profesión acá en eeuu para esos jóvenes de latinoamérica tú crees que si luchan por sus sueños se preparan y le puede ir muy bien claro primero que todo son todos los latinos de allá que el inglés lo trabajen bien que aquí se si quieren seguir su sueño acá pueden seguir el sueño y van a ser bien bien antes de despedirnos hay algún galopador que pueda ganar más que otro dependiendo cómo le vaya a los caballos bueno dependiendo con el trainer que usted trabaje la confianza que tenga su trainer con usted ascendible aparte tú me entiendes un le pueden hacer una oferta diferente a uno galopador que otro pero más o menos todo el mundo cobra alrededor de lo mismo pero en cuanto no hay un porcentaje adicional por los caballos que tú trabajas y gana y eso algo es como todo algunos trenes tienen te dan su stay como le llamamos acá que un cheque aparte cuando tu caballo gana algunos trenes no pero como todo ok bueno mi hermano antes de despedirme muchísimas gracias y yo quiero que te despida pues enviándole un saludo a toda la fanaticada épica de puerto rico república dominicana y a los jóvenes latinoamericanos un consejo para que luchen por sus sueños vengan para acá bueno pues primero que todo gracias gracias por la entrevista a todos esos jóvenes que están en república dominicana puerto rico todos esos países latinoamérica que metan mano y que le echen esfuerzo que acá hay un buen futuro que puedan venir para acá y meter mano muchísimas gracias mi hermano estás para en acción con robert sánchez república dominicana y el mundo un placer un placer de verdad que sí señores ya escuchamos esta interesante entrevista continuamos con más vamos a seguir dándole una cobertura especial a todo lo que acontezca aquí en los eeuu ya saben el sábado la pegasus world cup continuamos con más gracias recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que esté al tanto de todo el contenido que tenemos especialmente para ti y y y y y y